Desde mi centro, Elías Dionisio Alcalá Galeano, te propongo un juego. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo en paz. Quizás diga que soy un soñador. Pero no soy la única. Tú también participa. Únete.